¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy, Libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, los hechos de la vida de los primeros cristianos a la luz de la Escritura, Libro de los Hechos, capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante. Vámonos, vamos a leer la palabra porque recuerda, versículo, versículo, capítulo a capítulo, libro tan libro, estaremos escudriñando las escrituras, recordando lo que Cristo dijo a los pariseos y escriba, escudriñá, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A ellos les parecía, a nosotros, estamos seguros que es palabra de Dios. Vamos, Levi. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Leemos con la bendición del Padre, la del Hico y la del Espíritu Santo. Amén. El primer título es Timoteo acompaña a Pablo y a Sila y el segundo es Encarcelados en Filipos. A su letra dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y damos muy testimonio de los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que sus padres eran griegos. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que había acordado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Amicia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Amicia, descendieron a Troas. Y le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, paso a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios no nos llamaba para que, que nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Padre, gracias, porque esta es tu palabra. Y palabras fieles que estas, Señor, son muchos los que están ahora viendo y oyendo. Utiliza a tu siervo, porque aquí va la palabra de poder que revienta cadenas y que levanta a los caídos. Amén y Amén. Toda la gloria es para el Señor. Estamos en Hechos capítulo 16. Usted que tiene su Biblia allí en su casa. Vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Tenemos el capítulo 16. Ayer estábamos viendo como Pablo, después que hacía un trabajo, regresaba para realizar seguimiento o supervisar, supervisar la obra que había hecho. Y es algo muy importante porque a veces hacemos campañas y campañas, pero no supervisamos, no hacemos seguimiento a la gente que se está entregando. Pablo regresó a estos lugares por donde ya había pasado para ver cómo estaban los hermanos. Y una de las cosas que Pablo practicó fue la visita. Y es una de las cosas que Jesús también practicó, visitar, visitar. No solamente visitar, acercarse a la gente y hablar con la gente. A veces nosotros le tenemos miedo a la gente. Jesús se acercaba a la gente. Jesús hablaba con la gente y lo mismo hacía el apóstol Pablo. Pablo dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando Pablo llega allí a Derbe y a Listra, encuentra cierto discípulo que está sobresaliendo. Timoteo es un discípulo que está sobresaliendo. Y Pablo, haya este discípulo, conoce este discípulo. Aquí el pasaje nos describe que este discípulo, Timoteo, era hijo de una madre, de mujer judía, pero era de padre gentil. La pregunta entonces es, ¿Judío o gentil? Pues era considerado como judío ya que su madre era judía. Y para los judíos, si la madre era judía, entonces se consideraba judío. Entonces Timoteo era considerado un judío, a diferencia de Tito que era considerado un gentil. Dice aquí, hijo de una mujer judía creyente, la mamá de Timoteo era una mujer creyente, una mujer de fe. Nosotros lo podemos ver en las cartas de Pablo a Timoteo cuando habla de la fe que habitó en tu abuela y en tu mamá, una fe genuina, una fe no fingida. Entonces Timoteo tenía un trasfondo muy bueno, una abuela de fe y una madre que era una mujer de fe. Y Pablo dice, esa fe que habitó en ellas primero, ahora habita en ti. Esto es Timoteo. Pablo conoce a Timoteo allí en este lugar, en Derbe, en Listra. Timoteo, discípulo, un creyente, un hombre que había sido instruido en las enseñanzas, un hombre de buen testimonio. Dice aquí que era de madre judía, de mujer judía, creyente, pero de padre griego, de padre gentil, de padre gentil. Ahora, versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él. Esto es algo muy importante, hermano. La Biblia dice que el testimonio, nadie puede dar testimonio de sí mismo. Dice que un testimonio tiene que, dice Jesús, que otro tiene que dar testimonio. Y aquí encontramos que otros daban testimonio de Timoteo. Dice que daban buen, no mal testimonio, daban buen testimonio de él. La gente hablaba bien de Timoteo. Timoteo tenía un buen testimonio. Hace muchos años, cuando me inicié como evangelista, tenía unos 17, 18 años, recuerdo a un pastor que ya partió con el Señor, una vez haciéndole una campaña, él me dijo, me dio el siguiente consejo. Él me dijo, evangelista, me dijo él, ¿sabes qué te abre puerta? ¿Sabes qué te lleva lejos? No tanto que tú tumbes a la gente, no tanto que tú sanes a la gente, eso está bien, pero lo que te va a abrir puerta y lo que te va a llevar lejos es tu testimonio. Tu testimonio tiene un poder muy grande para abrir puertas. Aquellas palabras de aquel pastor, para mí, fueron muy importantes, las consideré muy en serio, no era que no oraramos por enfermos, es necesario ministrar sanidad, predicar el fuego del espíritu, pero él me dio un secreto, me dijo, lo que te va a abrir puerta es el testimonio. Donde quiera que tú vayas, las puertas se van a abrir por el testimonio que estás dejando. Y aquí Timoteo, el testimonio de Timoteo le está abriendo puertas. La gente daba buen testimonio de él. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Jesús dice que el testimonio, para que sea verdadero y tenga valor, otro tiene que dar testimonio. Y en este caso, otros daban testimonio de Timoteo, diciendo que era un hombre instruido en la palabra, un hombre de fe, un creyente, a pesar de ser hijo de un gentil, pero de una madre judía, tenía las enseñanzas bíblicas, y daban buen testimonio de él. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de los requisitos para ser un ministro del Señor, o un obrero del Señor, es que tenga buen testimonio para con los de afuera. La gente nos decía, ese Timoteo quita prestado y no paga, ese Timoteo le debe a todo el mundo, no, 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 tenía buen testimonio. A veces uno se encuentra con esas cosas, que el pastor está endeudado, que el evangelista está endeudado, que quita cosas prestadas y no las devuelve, hermano, no, nada de eso se decía de Timoteo. No, que Timoteo tiene una novia por allá en la otra misión, y tiene otra por allá, tampoco, tenía buen testimonio de Timoteo. Daban buen testimonio de él, los hermanos, los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Dice que estaba en listra y en iconio. Dice luego, quiso Pablo que este fuese con él. ¿Sabe que una de las estrategias que uno siempre debe, debe emplear, es siempre contratar a los mejores? Eso está en la Biblia, Jesús contrató a los mejores. Pablo contrata a los mejores, y cuando hablamos de los mejores, no nos referimos a título, no nos referimos a riqueza. Cuando decimos contratar a los mejores, es buscar la gente de buen testimonio. Gente que quizás no se la sabe toda, pero son gente enseñable, que se pueden instruir, y eso es lo más importante. Pablo no está contratando pobremente, agarrando que sea fallo. No, 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 no. En esto tenemos que aplicar el dicho que dice, vale más andar solo que mal acompañado. Entonces, hay que buscar buenas compañías, hay que buscar gente de calidad. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en listra e iconio. ¿Qué hizo Pablo que este fuese con él? Y tomándolo, hermano, él no iba a perder esta oportunidad. Lo tomó, tomándolo, tomándolo. Hermanos, es muy importante esto que hizo Pablo. Siempre tenemos que buscar los mejores, y no nos referimos a talento, a riqueza, a profesionalismo. Nos referimos a los mejores en buen testimonio, en que haya una comunión con Dios, en que sea gente humilde, enseñable, que tenga buen testimonio. Pablo tomándolo, Pablo lo tomó para su equipo. Pablo contrató lo mejor. Siempre debemos buscar lo mejor, tomándolo. Y Timoteo, pues se agregó al equipo del apóstol Pablo. Siempre he oído un pensamiento que dice que las grandes ideas atraen a grandes hombres, pero las ideas pequeñas atraen a hombres pequeños. Y los hombres pequeños, por lo general, lo que causan son problemas. Y cuando hablo de grandes ideas, hablo de las grandes ideas que Dios nos da, de la visión, el llamado, porque la visión que Dios nos da es la idea de Dios, o el pensamiento de Dios, que es revelado a la mente del hombre, para que éste lo ejecute. Y esas grandes ideas atraen a grandes hombres. Pablo tiene un gran llamado, tiene una gran visión, tiene una gran idea, y eso atrae a un hombre como Timoteo, agregarse al equipo del apóstol Pablo. Ideas, grandes ideas, atraen grandes hombres, ideas pequeñas a hombres pequeños. Los hombres pequeños, por lo general, esto lo dijo Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que tuvo los Estados Unidos, él dijo ese pensamiento. Las grandes ideas atraen a grandes hombres. Ideas pequeñas a hombres pequeños. ¿Hombres pequeños cuáles son? Aquellos que por lo general lo que causan es problemas. Así que pregúntate, ¿tienes mucho problema en tu equipo? ¿Siempre hay una pelea? ¿Siempre hay problema? Lo que hay es gente pequeña, gente inmadura. Y dice aquí que Pablo tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Vemos que Timoteo es circuncidado. Nosotros vemos en los pasajes anteriores que para los gentiles no era necesaria la circuncisión como mandamiento para ser salvo. No era necesario, no era necesario. Pablo dice que era una circuncisión y es la del corazón. Pero en el caso de Timoteo, como es de madre judía y es considerado judío para no ser tropiezo a los judíos que estaban en aquellos lugares, Pablo tomándole, le circuncidó por causa, no por la salvación, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Hay cosas que a veces nosotros tenemos que hacer por causa de otras personas. En eso tenemos que estar claro. Hay cosas que uno tiene que hacer por no ser tropiezos para otros, uno tiene que hacerla. Y en esto Pablo era muy sabio. Dice, porque todos sabían que su padre era griego, era gentil, pero la mamá era judía, por lo tanto era considerado un judío. Dice el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. Ya Timoteo está en el equipo, en el equipo de Pablo. Está metido en este gran equipo de Dios. Y dice que pasaban por las ciudades. Una de las cosas, que es el trabajo de los jefes de zona, aquí está el corazón o la visión, porque existen los jefes de zona y los pastores ancianos en las ciudades. Y es que ellos están para entregar las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Dentro de Luz del Mundo, nosotros sabemos que la sede internacional y nacional está aquí en Guanare. Y las ordenanzas que se acuerdan acá, entonces los zona, las llevamos, llevamos esas ordenanzas que se acuerdan. Para nosotros aquí en Jerusalén, ahora, entonces aquí se reúne el concilio. Los director nacional, el subdirector, los jefes de zona, los ancianos y toda la ordenanza, los zonas la llevan. Y dice aquí, las llevaban para que las guardarse, no en la gaveta, porque hay veces la gente todo, papel que llega para la gaveta, para la gaveta. Pero aquí cuando dice las guardarse, es que las fuesen puestas por obra, las pusieran por obra, obedecieran aquellas ordenanzas. Versículo 5 dice, el verso 5, vemos el verso 4, el trabajo de los zonas, pasar por la ciudad, entregar las ordenanzas, todo lo que se acuerda, entregar aquello para que se obedezca. Versículo 5, así que la iglesia era confirmada en la fe, buscando la palabra confirmar. Confirmar. ¿Qué significa confirmar? Confirmar significa fortalecer. Confirmar no es lo que nos hacían en la iglesia católica, que después que entonces le echaban el agua y no sé la otra cosa, entonces decían, viene la confirmación. ¿A ti te confirmaron? A mí me confirmaron, a mí me confirmaron ya, hicieron una confirmación. Te confirmaron. Pero la confirmación que habla aquí, que puede sonar a catolicismo, confirmar, la palabra es fortalecer, eran fortalecidos en la fe. Cuando decimos, gira, confirmando a los creyentes, estamos diciendo, gira, fortaleciendo a los creyentes, es gira, eso es confirmar, confirmar es fortalecer, eran fortalecidos. Cuando llegaban las ordenanzas y llegaban estos siervos de Dios, entonces la fe de las iglesias eran fortalecidas. ¿Y qué sucede cuando se fortalece? Aquí está el secreto del crecimiento, hermano, aquí está el secreto, la gente viaja a Corea, la gente viaja a Bogotá, viaja a Estados Unidos buscando crecimiento. ¿Cuál será la clave? ¿Será que tengo que ir a tal lugar, a tal parte? Aquí está la clave. Dice, eran fortalecidos en la fe y aumentaba en número cada día. Cuando una iglesia tiene fortaleza en la fe, es una iglesia que va a crecer. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está fortalecida, el diablo no la puede detener. La Biblia nos enseña que el crecimiento trae persecución y la persecución trae crecimiento. Cuando usted mire en la Biblia, Éxodo capítulo 1, versículo creo que el 12, dice que los hermanos hebreos en Egipto, dice que mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. De tal modo que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero note que dice que mientras más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. Quiere decir que la persecución trae crecimiento y el crecimiento trae persecución. Es que cuando tú crees, la gente dice, oh, qué bien, Dios lo está bendiciendo. No, la gente dice, no, ese se liberó, ese se echó a perder. Muchas cosas se van a decir cuando alguien comienza a crecer, cuando un ministerio comienza a crecer, mucha gente comienza a hablar mal de ese hombre. No, ese hombre, ese está ahí, es porque esto, por aquello. La gente comienza a perseguir a ese hombre de Dios que está creciendo o esa iglesia que está creciendo. Viene la persecución. ¿Y cuál es la clave? La fortaleza. Que él esté fortalecido, porque si no está fortalecido, la persecución lo va a afligir, que entonces el crecimiento se va a detener. ¿Por qué es necesario fortaleza? Dice, eran fortalecidos. Cuando una iglesia se fortalece, entonces aumenta en número. Para una mujer parir, una mujer para parir, necesita tener fuerza. Si no tiene fuerza, no puede parir. Para una mujer parir, yo creo que todavía es así, ¿verdad? Que la mujer tiene que pujar para parir. Allá en la maternidad le dice puje. Y ella tiene que pujar duro para que salga el muchacho. Entonces, así es la obra del Señor. Si el pastor no está pujando, si no tiene fuerza para pujar, si el Señor le dice puja y él no tiene fuerza, no va a parir nunca, hermano. No va a parir. Tiene que pujar duro hasta que el muchacho sale y llora ese muchachito, ¿verdad? Y parió, se escucha el llanto. Entonces, necesitamos fortaleza, fuerza. Hermano, la tecnología ha avanzado mucho, pero todavía las mujeres para parir tienen que hacer fuerza, tienen que pujar. Hermano, en la obra de Dios hay que pujar. Hay que pujar ayunando. Hay que pujar vigilando. Hay que pujar siendo todos matutinos. Hay que pujar ofrendando. Hay que pujar diezmando. Hay que pujar. Y cuando digo pujar, hermano, es que hay que tener fortaleza y hacer fuerza. Hay un versículo en Isaías que deja muy clarito esto que le estoy hablando. Isaías capítulo 37. Isaías 37, versículo 3. Isaías 37, 3. Está muy claro lo que le estoy hablando. ¿Por qué hay iglesias que no paren? ¿Por qué no tienen fuerza? Para parir tienen que tener fuerza. Tienen que tener fortaleza. Dice Isaías 37, 3. Cuando, Isaías 37, 3. Dice, los cuales le dijeron. Está hablando cuando vino la amenaza de Senacarí. Así ha dicho Ezequía. Día de angustia y de reprensión y de blasfemia. Es este día. Mira lo que dice luego. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. ¿Cómo pare una iglesia que no tiene fuerza para ofrendar, para congregarse, para hacer campaña, para buscar a Dios? No puede parir. Las iglesias que paren son las iglesias que tienen fuerza. Y las iglesias que tienen fuerza son las iglesias que están fortalecidas, que están bien papeadas, así como está nuestro hermano Henry. Bien papeado, hermano, que tienen fortaleza. Usted puede notar que Pablo y Timoteo están llevando una enseñanza. La enseñanza es el alimento, es el pan de vida. Y ese alimento fortalecía la fe, que entonces, como estaban fortalecidos en la fe, entonces aumentaba el número de los discípulos, aumentaba. ¿Quieres que la iglesia aumente? Pues tienes que fortalecerte en el Señor. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Quieres dar a luz? Tienes que buscar la fuerza del Señor. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Sabe que cuando una iglesia está embarazada y uno predica, uno se da cuenta? Cuando uno dice una palabra, esa gente se emociona, se alegra. Es como cuando María llegó a la casa de Elizabeth y le dio un saludo, aquella salutación provocó que el muchacho brincara. Y una iglesia que está embarazada, cuando uno suelta algo como esto, allá en el cielote, el muchacho está brincando adentro, está brincando allí. Cuando el pastor está embarazado, el muchacho se le mueve adentro. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso, vamos, vamos. Pero cuando no hay nada, hermano, no hay nada, hermano, no se mueve. Ahora, hermano, esto es muy importante. Fortalecidas en la fe. En todas las versiones que usted busque, va a encontrar que dice, fortalecidos en la fe aumentaban en número cada día. Quiero leer unos versículos aquí para terminar de todo lo que nos dice el libro de los hechos acerca de este crecimiento. Nosotros miramos el capítulo 2, miramos el versículo 47, 2.47, dice lo siguiente. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. El Señor traía a la gente. Eran añadidos. Pero es muy importante que usted entienda esto. No era que solamente el Señor añadía. Ellos estaban haciendo el trabajo. Estaban haciendo el trabajo. El problema que tenemos muchas misiones es que a veces no hacemos el trabajo. O a veces hacemos una parte, pero no hacemos completo. Hacemos las campañas, entregamos a la gente, pero luego no hacemos el seguimiento. Hermanos, y decimos, bueno, el Señor los va a añadir. Si es de Dios, tienen que venir para la iglesia. Cuando yo creí, nadie me buscó. Yo llegué solito. Eso no es así, hermano. Hermanos, cuando una mujer va y pare, volvemos con las parías. La mujer entra en la maternidad. Parió, parió. Usted se imagina una mujer que estuvo en la maternidad y parió. Y le dan al tercer día. Y entonces ella se va y dice, si este es hijo mío, tiene que venirse caminando atrás mío. ¿Ah? No, ella tiene que cargarlo. Ella tiene que llevárselo cargado. Ella no es que va a decir, ella no es que va a decir, si es hijo mío, se viene caminando. Como dice, no, si es del Señor, se viene solito para la iglesia. Hay que buscarlo. El Señor los añade, pero hay que predicarle. Hay que hacerle seguimiento. Hecho 5.14 dice, 5.14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número. Así de hombres como de mujeres. De hombres como mujeres. A veces se convierte solamente las mujeres y los hombres. Un poco de hermanas solas congregándose y el esposo en la casa. No, aquí el crecimiento era completo. Hecho 6.7. Hecho 6.7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta los curas se van a convertir. Si nosotros practicamos, hasta el nuevo papá de ellos que se va a convertir, hermanos, si nosotros practicamos lo que dice aquí la palabra. Dice, eran fortalecidos y aumentaba el número en números cada día. Fíjese que esto es importante y con esto cierro. El crecimiento de la iglesia aquí estaba en dos áreas, dos niveles, en número y en calidad. A veces la gente dice, yo lo que quiero es calidad y no quiero cantidad. Hermano, yo creo que el Señor quiere las dos cosas. Quiere la calidad y quiere la cantidad. Recuerden que cuando Jesús habló de los frutos dijo, Yo los he elegido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Un fruto que permanece es un fruto que es calidad, que no se daña. Pero luego dice, y os he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces, la calidad y la cantidad van juntos. Cada vez que hay calidad, hay cantidad. Y al Señor le gustan las dos cosas, calidad y cantidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo, cielito? Amén. ¿Están conmigo, cielito? Amén. Le va la mano para arriba, así, el cielito y el cielote. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Seguimos adelante, hermano Pastor Levi García. Que Dios le bendiga y estamos contentos. Nuestro hermano Ali me está entregando entonces a mí una iglesia que crecía, una iglesia ya confirmada. Y yo quiero decirle que en la visión que nosotros tenemos, ya tenemos confirmación. Nosotros estamos en una iglesia donde estamos viendo la gloria de Dios. Y pronto vienen los barcos, pronto vienen los aviones y pronto también viene, ¿qué? Viene el satélite. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, fíjese que es la palabra del Señor. Así que, dice acá, corrijo, sé. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Aquí hay tres cosas que nosotros tenemos que observar y ya las vamos a empezar a disertar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos, ese es el título, y el título nos muestra que dice la visión de un varón macedonio. Cuando nosotros estamos hablando de visión, nosotros tenemos dos tipos de visión. A ver, la primera, la que es revelada por Dios, como dice la Escritura, el profeta Joel. Y que en los últimos tiempos nosotros tendríamos visiones y nosotros tenemos visión. Y eso sí, cuando un creyente no tiene visión, porque yo me he encontrado con creyentes que me dicen, hermano, yo no sé, pero yo no tengo visión, yo no veo, a mí Dios no me habla, Dios no me dice nada. Ese tipo de creyente tiene que preocuparse, porque la única manera de que Dios pueda mostrar algo es cuando alguien está interesado con lo que Él tiene. Nadie va a mostrarle nada si usted no se interesa. Un ejemplo, va un vendedor a la frente de su casa y usted dice, no, no, no quiero nada. Algunos incitan en mostrarle, pero no, no, no quiero. Y ellos tienen que irse. Pero si usted quiere que alguien le muestre, oiga, de verdad, algo, y que usted tiene que tener, ¿qué? Un interés. Y cuando usted muestra el interés, entonces volviendo a lo del vendedor, él empieza a enseñarle todo a la mercancía que tiene. Aquí tenemos a un Dios que quiere que usted se interese por la visión. Nosotros tenemos ya que entender que cuando se habla de la segunda visión, que yo pienso que es la visión en el área literal de nosotros, es la visión personal que nosotros tenemos como hombres de Dios. O sea, nosotros no podemos tener una visión hasta donde llega nuestra nariz. La visión de nosotros tiene que pasar mucho más allá. Y si vamos junto con el Señor, de seguro esa visión se va a dar. Por eso yo le dije que estaba contento porque el hermano Ali me había entregado un versículo donde dice que ya la iglesia estaba confirmada y que estaban creciendo. O sea, estaban ya fortalecidos y estaban creciendo. ¿Por qué? Porque tenían visión. Si una iglesia quiere crecer, si una iglesia quiere tener visión, si una iglesia quiere caminar bien y andar bien, tiene entonces inmediatamente que caminar con la visión. ¿Y cuál visión? La que Dios le ha dado y la que Él tiene para que compagine con la que Dios tiene y con la que Él tiene. O sea, la que tiene Dios y la que usted tiene lo hace mucho más grande. A ver si me pude haber explicado. Ahora, lo que quiero también hacer entender acá, que me llama mucho la atención, es que dice el texto comenzando y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Yo voy a hacer un paréntesis acá en Galacia, porque me llama mucho la atención la palabra atravesando. Hay muchas personas que dicen, voy a ir, voy a ir. Entonces empieza a ver, no, el tiempo está muy malo. Quizás algunos hoy dijeron, voy a ir al matutino. No, pero está lloviendo, está lloviendo. ¿Cómo va a ir al matutino? Y yo sé que hay dos tipos de creyentes, aunque en la iglesia hay tres tipos de creyentes, pero hablando de lo que yo quiero mencionar, son los creyentes que tienen fe y que tienen interés, de esa visión que tiene para compartirla con el Señor. Nosotros sabemos que al entrar aquí en el cielito, se nos complementará la visión, la que nosotros tenemos y la que Dios tiene para nosotros, porque allí en el cielito hay milagros. Hoy es el día que Dios escogió para usted. Hoy es el día que Dios escogió para entregarle a ese marido que anda borracho. Hoy es el día que Dios escogió para usted, para sanarle de ese prolapso, de ese cáncer. Hoy es el día que Dios escogió para usted, para mejorar su finanza. Hoy es el día que Dios escogió para usted, para que su ministerio mejore. Pero nosotros, entonces, si nos quedamos en casa, ¿perdemos qué? Perdemos la bendición y la visión de Dios. Y nosotros tenemos que conectarnos con esa visión. Yo estoy seguro que los que entramos aquí en el cielito y los que están en el cielote conectados a través de la radio, a través de la televisora, no son diferentes después que escuchan el matutino. Ustedes no salen como llegaron. Y yo no estoy diciendo que usted llegó mal. Lo que quiero decir es que usted sale mejor como llegó. Usted sale con ideas. Usted sale con bendición. Porque la palabra que nosotros predicamos es pasto fresco. Es una palabra viva, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Y aquí a mí me llama mucho la atención. Si usted va a tomar decisión, tome decisión si le quiere servir a Dios. ¿Será que le sirvo? ¿Será que no le sirvo? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Está bien. Nosotros no nos podemos ir a lo loco. Nosotros tenemos que pedir confirmación con Dios. Y tenemos que pedir confirmación con nuestros pastores. Pero ya después que tenemos la confirmación de Dios. Ya después que tenemos la confirmación de nuestros pastores. Olvídese. Salga de allí. No sé qué decir. ¿Sabe a qué voy? Vaya que Dios le va a bendecir. Vaya que ahí está el poder de Dios. Y dígame si es un hombre que está soltero. Y está esperando. ¿Será que yo me inscribo en los solos y solas? ¿Será? ¿Será? Mire. Ya inscríbase. Porque es una visión que Dios se la dio al doctor Puerta. Y aquí está en la luz del mundo. Échale que allí está la gran bendición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice. Les prohibió. Fíjense. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia. Aquí hay una cosa que nosotros la tenemos que aclarar para algunas sectas. Que dicen por allí que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Mire, el Espíritu Santo tiene nombre y pronombre personal. El Espíritu Santo comentaba ayer Henry que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene poder para ordenar y no ordenar. Aquí el Espíritu Santo le ordenó a Pablo y también a Timoteo con los que iban allí que no pasaran. Le fue prohibido predicar ¿qué? El Evangelio en Asia. Hay una cosa que nosotros nos decimos ¿y por qué? ¿y por qué? Hay momentos en que nosotros tenemos que discernir de verdad las Escrituras y entenderlo. Hay personas que todo el tiempo usted se le está predicando. Ayer estuvimos hablando y la Escritura decía que estaban mucho tiempo hablándole de Jesucristo, de la ley allá en los tiempos y que en la sinagoga de ellos eran años y años que tenían la palabra en las iglesias. Ahora dígame una cosa, si usted está predicando y está en un lugar y usted ve que en ese lugar, y yo no estoy diciendo que no hay que insistir en el lugar, hay que insistir, pero si usted insiste y siente de parte de Dios que se mueva a otro lugar, a la derecha o a la izquierda, atrás o adelante, hay que moverse porque si aquí desprecian la palabra, allá la van a recibir. Si aquí los ciegos no están viendo, allá los ciegos van a ver. Si aquí los mudos no están hablando, allá los mudos van a hablar porque Dios lo que quiere es que su palabra se manifieste. Y ahí está, hay una prohibición. Ahora, ¿qué le prohíbe Dios a usted? Yo quiero decirle que, algunos dicen, no, yo no me entrego porque es que ese Evangelio prohíbe muchas cosas. Yo te quiero decir que Dios no prohíbe nada. Dios respeta nuestro libre albedrío. Oye, ¿qué quieren cambiar a uno? Claro, Dios te quiere cambiar, Dios, porque el hombre no cambiará. Nosotros estamos hasta ahora en esta palabra, en esta iglesia, tenemos el tiempo que tenemos, no porque nadie nos haya agarrado entre la área de los hombres, fue que Dios nos trajo. Y cuando Dios nos trae, él mismo se va a encargar de cambiar. Y aquí se ve obediencia. Si Dios te prohíbe, mira, que no andes solo con una persona, una mujer que no es tu mujer, tú tienes que obedecer. Si Dios te prohíbe a ti, hoy mismo por la palabra te está hablando y te está diciendo que ya basta de fumar la droga, que ya basta de andar en el alcoholismo, que ya basta de dejar tu familia sola, desprovista y gastando el dinero allá en los bares, hoy tú tienes que obedecer, tú tienes que levantarte. Y hoy cuando ya el hermano esté haciendo la oración para conversión, usted se tiene que convertir, porque hoy usted sería obediente y las cosas le saldrían diferentes. Hay personas que llegan derribados, llegan con las tablas en la cabeza. ¿Y por qué llegan así derribados y con las tablas en la cabeza? Porque no oyen al Espíritu Santo de Dios. Hay que oírle, hoy el Espíritu Santo te dice que el lugar está aquí, en este lugar, aquí en el cielito, en el cielote. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay poder o no hay poder? Claro que hay poder. Y fíjense que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Una vez más el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está interesado y es un cuidador de nosotros, es como un hallo, ¿para qué? Para evitar que nosotros no tengamos dificultad. Es la tercera persona y está con nosotros, no tan solo para llenarnos, no tan solo, oiga, para darnos el triunfo, sino también para cuidarnos. El Espíritu Santo es un cuidador. Nosotros sabemos que nosotros andamos caminando por allí, que ya nosotros no estamos en ese lugar, como dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted empieza a caminar por las cosas viejas, oiga bien, por las cosas viejas, andando cuando ya usted anda por las cosas nuevas, debe ser por una razón, porque esté predicando y porque usted ya tiene el poder y está fortalecido en el Señor para no caer en la tentación. Debe estar también ordenado por Dios y ordenado también por, ¿por quién? Por los pastores y la iglesia donde está. Y yo no le estoy diciendo que usted evite predicar, porque nosotros tenemos que predicar. Pero cuando se habla de prohibición, el Espíritu Santo nos da a entender que allí no debemos caminar. ¿Cómo te digo esto? Cuando usted está entrando a una casa donde no está el marido y usted se pone a conversar con una mujer que no es su mujer, inmediatamente empieza a sonar, ¿qué? Empieza a sonar el alarma, empieza a sonar ti, 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 ti. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Salte de allí para que no traigas un mal testimonio. Cuando Dios prohíbe, nosotros tenemos que obedecer. Y más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, tuvo problemas. Concluyo y aquí está porque esta es la palabra del Señor. Y pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troa. Yo concluyo con esto, hermano. ¿Y en qué sentido digo que concluyo? ¿Por qué? Porque aquí dice, descendieron. La palabra descender es humillarse. Vamos a tomarla como humillarse. Porque aquí ellos salieron y bajaron. No bajaron en un sentido espiritual, bajaron literalmente. Pero nosotros podemos utilizar esto en un sentido espiritual. ¿Cómo tenemos nosotros que hacer? Bajar, humíllese, acepte que Dios le está hablando y verá que verá la gloria de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Qué bueno! Muchas gracias, hermano. Levi García, que Dios te bendiga. Y creo que estos versículos son muy importantes para nosotros los pastores. Aprender a ser guiados por el Espíritu. Aunque tengamos muchas ganas de meternos en un lugar, si el Señor nos dice que no, quedémonos quietos. Yo estoy seguro que Pablo quería predicar en esos lugares. Quería predicar. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, le dijo no. No tenemos que ser como Balaán, que el Señor nos dice que no y volvemos a preguntar. Hay gente que el Señor ha dicho que no y vuelven a preguntar. Y vuelven hasta que el Señor dice, dale, dale en tu propia voluntad. Es lo que algunos predicadores llaman voluntad permisiva. Existe la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Permisiva. El gran evangelista G. G. Ávila dice que una vez estaba orando y oyó una voz que le dijo, Balaán. Y él dijo, Señor, ¿por qué me dices Balaán? Y el Señor le dijo, todos ustedes son como Balaán. Me piden que les dirija, que les confirme la campaña cuando ya tienen boletos y todo cuadrado. Hay mucha gente, hermano, que se mueve así, tiene todo. Ese es como el noviazgo que la muchacha ya está preñada y dice, Señor, si es tu voluntad, si esto es tuyo, ya la tiene embarazada. ¡Qué terrible, hermano! Nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser serios en las cosas del Señor, a ser serios en las cosas del Espíritu. Llegamos al versículo, versículo 9, versículo 9, 10, versículo 9, 10, 11 y 12, hermano Henry. Muchas gracias, hermano Levi. Gracias a todos ustedes, porque recuerden que estamos estudiando la Escritura, Libro de los Hechos, capítulo 16. Y que cualquiera de estos pastores que estamos aquí con ustedes, Dios le hablará a uno de una manera, porque siempre hay una palabra de Dios para usted. Muy rico, predica el hermano Ali, también este hermano Levi, pero también hay pastores que también nos acompañan y que de una u otra manera, si no le habló por uno, seguro que le va a hablar por el otro. Entonces, mientras el hermano Levi hablaba, dije, bueno, aquí Pablo está tremendo, Pablo pasa por Asia, va a entrar a Asia, no entra, pasa por Bitinia, pasa por cerca de Misia. ¡Ugh! Cuántas veces usted nos ha pasado por Misia, aquella Misia que lo mira, y aquella Misia que lo silba, y pasó por el lado de Misia, pero no se queda. Dice que pasó por Misia, descendió a Troa, y andaba caminando. Yo conocí a Micio, pero a Misia, hay un tipo de más a Micio. Sí. Entonces, cuidado con Misia Juana, Misia Nancy, Misia Jacqueline. De tal manera, la descender a Troa, hasta nombres raros, pero que son excelentes enseñanzas para nosotros, para que entendamos que la Escritura no es alguien que se puso a escribir como un loco, no. Hablan de ciudades donde pasaron, pero allí iba Pablo, quería ir para un lado, iba el Espíritu Santo, le decía que no. Y eso sucede en la vida del creyente, del ministro de Dios. A veces uno busca la comunión íntima con el Señor, cosas que lo ponen a uno, entre dos, tres y dos, y entonces, es la importancia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué hay tantos creyentes fracasados? ¿Por qué hay tantos creyentes que pasan los años y continúan igualitos? No se le ve el avance, porque no han dejado dominar, dejarse dominar por el Espíritu Santo. Recuerde que cuando nos entregamos al Señor, ya no vivimos nosotros, sino que vive el Señor. ¿Cuántas veces por mi mente no ha pasado no venir más los matutinos y ocuparme en otras cosas? Y no puedo reconocer tranquilamente, por las grandes ocupaciones y la gran responsabilidad, que es estar en este lugar predicándole a los cinco continentes, llevando la palabra de Dios, pero nosotros no nos gobernamos solos, pase por Asia, pase por Bitinia, descienda a Troa, pero un día, dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Va a llegar el momento, el momento exacto, porque Dios tiene todo su movimiento fríamente calculado. ¡Qué barbaridad, Henry! Sí, se le ve una visión de noche. ¿Por qué de noche? Porque a veces en la noche, cuando uno está tranquilo, se agolpan las preocupaciones, la esposa está durmiendo, los muchachos están durmiendo, usted solo, en su cuarto, en oración, clamando al Señor, en esa noche oscura, que usted ve que no hay salida, es una telaraña, que lo tiene usted amarrado, no hay por dónde salir, entonces allí aparece el consolador, el paracleto, como dice la escritura, nos guía por caminos de delicia, de paz y de amor. Quizás esta palabra, estoy seguro, es para alguien que se siente que no haya salida, todas las puertas se cierran, busca a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y se encuentra encerrado. Esta mañana está usted en los matutinos, porque esa puerta de hierro se abre en el nombre del Señor. Y así le sucedió a Pablo, vio en visión, el problema es que nosotros no vemos nada, ¿cómo va usted a visión? La visión que usted ve son las novelas, la visión que usted ve son los periódicos, buscando cuántos muertos hay, la visión suya es estar pendiente, de que si el negocio vendió o no vendió, cuántas carreras hizo, cuántas piezas hacer, y usted se ve angustiado, y en vez de venir a los pies del Señor, y eso va con todo, no entenderemos y no veremos nunca el plan de Dios, porque desde que nacemos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dice que cuando vio, dice que a Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, gloria a Dios, ya no es Asia, ya no es Bitinia, ya no es la Misia, ya no es descender a Troas, no, ahora es el llamado al servicio en Europa, no se desespere, todo tiene su tiempo, y lo bueno y lo importante es que él lo vio, vio al macedonio, que bueno es cuando uno lo distingue, él vio al macedonio que le rogaba, pero aunque le rogaba, el macedonio estaba en pie, hay muchas personas que buscan a San Pablo para arrodillarse, San Pablo bendito que anduviste predicando, ayúdame, el San Pedro bendito que está allá, ayúdame, María, tres veces mía, María te pido, no, no, aquí estaba un hombre que representaba aquella ciudad, pidiéndole ayuda, estaba en pie, eran guerreros, pasa a Macedonia, y ayúdanos, euroca, euroca, gloria a Dios, ya yo sé a dónde voy, ya yo sé a dónde me dirijo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, usted en Dios no es Dios de confusión, Dios abra las cosas muy claras, hasta el uniforme le puso como se escribía, como se vestían los macedonios, y dice el versículo 10, cuando vio la visión, saborealo, oígalo, cuando vio la visión, enseguida, no titubeó, ni pensó, de trin marín, de dos perigüelas, a reventar, no, 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 que dicen las cartas, no se fue para allá, al brujo, decirle, papá, ¿dónde cojo yo? La carta dice esto, voy a leer el horóscopo, hay gente que no sale para ninguna parte, si primero no consultan al gran gurú, que me toca hoy, te vas a conseguir el sol, sale un tremendo palo de agua, esta mujer te está, hermano, y andan locos, locos y locos y locos, buscando guía, la perfecta guía para el hombre es Dios, el Espíritu Santo, Él es nuestro creador, Él hizo el diseño, Él conoce todo lo que nos va a nosotros, pero muy bien, vio la visión, enseguida procuramos, cuando hablamos la palabra procuramos, es porque ya se ingresa, aunque no aparece escrito ahí, la personalidad del doctor Luca, que es el que escribe el libro de los hechos, comienza ahora a vivir una experiencia, ya no anda con Bernabé, Bernabé desapareció, no se nombra más nunca Bernabé, y ese sí las vino a ocupar el lugar de Bernabé, por eso uno debe de cuidar lo que Dios le ha entregado, el que esté en honra y no lo entiende, es semejante a las bestias que perecen, siempre habrá uno que ocupe tu lugar, y lo hará mucho mejor, por tanto, reten lo que tiene, para que ninguno tome tu corona, piensas que es el mejor marido, y golpeas a esa mujer, pensando que esa mujer nunca va a ser feliz, si no es a tu lado, puede pasarte cualquier cosa, fallece en un accidente, y se consigue una mujer, la mujer un hombre hermoso, así como yo, gloria a Dios, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, cuando la visión sale, cuando la palabra sale, no hay que perder el tiempo, hermanos que están en la disyuntiva, que cuando lo voy a hacer, ay yo voy a hacer una campaña, Dios me llamó a una campaña, y la voy a hacer, y la voy a hacer, y la voy a hacer, ay Dios me mandó para unos ayunos, tres días de ayuno, así me dijo el Señor, tres de ayuno, ¿cuántos años tienes en eso? no, tengo cuatro años, pero algún día lo voy a hacer, aquí dice que enseguida, recibió la palabra, el diablo procura, que usted no oiga esta palabra, es el primer plan del diablo, el diablo procura que nadie venga al matutino, porque hay una palabra de Dios para usted, segundo punto, si usted vence, y oye la palabra, y está atento, le viene la segunda lucha, y es que el diablo va a querer, que usted no oiga nada, que usted un niño grite, que el otro chille, que pasan los tacones de una mujer, que usted se distraiga, no consiguió, pero si usted vence, y oye la palabra, y está pendiente, y glorifica a Dios, ya venció el segundo punto, pero el tercer punto, que arma que usa el enemigo, es cuando usted sale fuera de la iglesia, que le olvida la palabra, que ha sido sembrada, y la motivación, y lo olvida, usted el problema de nosotros, es oír, pero lo oímos, y decimos gloria a Dios, pero no lo ponemos en práctica, cuando Dios nos hable, pongamos todos en práctica, inmediatamente, no dejes para mañana, lo que debes hacer hoy, si el Señor le dijo, aquí en este momento, levántate, y di un gloria a Dios, usted se levanta, y dice gloria a Dios, porque hubo alguien, que le sintió, despegar un gloria a Dios, salir del matuchino, visitar a alguien, hágalo, inmediatamente, vas en tu vehículo, y te dice, anda al hospital, usted no tiene nadie, en el hospital, pero el Espíritu Santo, le dice, que vaya al hospital, usted va y, cómprale algo a tu esposa, hágalo, obedezca el mandato de Dios, porque Dios quiere, que nosotros andemos en bendición, dice, dando por cierto, que Dios nos llamaba, para que le anunciemos, el Evangelio, para que los llama Dios, para que da la visión Dios, para que trabajemos, vamos a trabajar, hay una campaña, pues no hace falta, que el pastor, ande detrás de usted, venga, venga para que ayude, no, usted sabe, cuál es su compromiso, todos tenemos que hacer el trabajo, si hay que hacerlo, casa por casa, si hay que hacerlo, por esquina, si hay que perifonear, si hay que aplaudir, si hay lo que hacer, Señor, eme aquí, eme aquí, envíame a mí, para honra y gloria, de el Señor, y luego dice, el versículo 11, tarpando pues de Troa, vinimos con rumbo, directo a Samotrasia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que era la, que es la primera ciudad, de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, algunos días, hermano, no hay que detenerse, las visiones de Dios, hay que cumplirle, llegaron a ese lugar, llamado Filipo, que era una provincia, que estaba bajo una colonia, bajo el yugo de los romanos, hasta allí, mandaban los romanos, pero allí llega, el evangelio, Dios, ese especialista, en hacer cosas, conversaba con el hermano Alí, y le decía, que cosa tan tremenda, el hermano Felipe, estaba en un avivamiento, tremendo en Samaria, Dios lo estaba usando, la gente, toda la ciudad conmovida, y el Espíritu Santo, lo agarra, para ir a predicar, a una sola persona, así es Dios con nosotros, Dios, nos va a llevar, de triunfo en triunfo, hermanos queridos, adelante, en el nombre del Señor, pasemos por ciudades, pasemos por el lunes, pasemos por el martes, pasemos por el miércoles, no se detenga, porque este evangelio, no se detiene, no se detiene, todos los días, para nosotros, son en victoria, si el lunes, estuvo en victoria, el martes, va a ser en victoria, el miércoles, el viernes, todos los días, y hoy es día jueves, hoy el día, los matutinos, es de gran bendición, viene Tello, todos quieren destrozar, a mi Tello, pero Tello dice, yo hoy voy a ganar, porque él tiene una visión, la visión es que él, todos los jueves, él tiene que ganar, y nosotros, no solamente ganamos los jueves, nosotros ganamos, los siete días de la semana, los tantos días del mes, hasta que Cristo venga, levante su mano de victoria, y diga, Aleluya, Aleluya, muchas gracias hermano Henry, que Dios te bendiga, y una de las cosas, importantes que aprendemos aquí, es que cuando Dios nos da una visión, hay que mantenerla, hay que obedecerla, Pablo dice en otras cartas, no fui rebelde a la visión, a veces la gente pide cosas a Dios, y después que Dios se las da, le pregunta a Dios, si eso es de él o no de él, ¿cuántos años oramos por la radio? y cuando Dios dio la radio, algunas iglesias decían, eso es un proyecto político, señor, será tuyo o no es tuyo, hay gente que llega viejito, señor, será tuyo, es tuyo o no es tuyo, Dios mío, y lo estás pidiendo que te lo de, Pablo, el señor le da la visión, enseguida, obedeció, obedeció, no puso bellones como Gedeón, él estaba claro, obedeció, fue obediente, versículos 13 y 14, nuestro hermano, subdirector, pastor Emilio Pérez, muchas gracias hermano, vamos a, a seguir la palabra de Dios, tal como está escrita acá, y, ya escuchamos en labios del pastor, nuestro hermano Henry, como Pablo, pues, obedeció, rápidamente, a la voz del Espíritu Santo, antes se lo prohibió, pero aquí en esta oportunidad, le dijo que fuera, y que predicara, y que anunciase, el Evangelio de Cristo, que anunciase el Evangelio de Cristo, y dice que pasó por Filipo, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos aquí, en aquella ciudad, algunos días, se pararon ahí en ese lugar, ahí en Filipo, hermano, y cuando estaban ahí, en esa provincia, o en esa colonia, entonces dice la Biblia, que un día de reposo, o sea, un sábado, un sábado, para ellos, un día de reposo, y dice, salimos fuera de la puerta, o sea, que no se quedaron adentro de la casa, sino que se salieron fuera, se salieron fuera, porque puede ser que Dios va a usar a una persona, y se queda encerrado, y encerrado, y piensa que todo el mundo va a ir allá, a donde estar encerrado, no, no puede ser, tiene que salir de la parte de afuera, tiene que salir, a predicar el Evangelio, porque esto no es solamente quedarse orando, hay un dicho que siempre se utiliza, por ahí, esto es orando, y con el mazo dando, esto es orando, y predicando, esto es orando, y anunciando el Evangelio, esto es orando, y llevando la palabra de Dios, entonces Pablo estaba ahí, con Timoteo, y seguramente Pablo, le dijo a Timoteo, vamos a salir, vamos a abrir la puerta, no vamos a quedar aquí encerrados, estamos aquí, de aquí, ya oramos, ya ayunamos, ya buscamos a Dios, vamos hacia afuera, y dijo que junto, y se fueron, y esa, cuando salieron a la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, donde los judíos, supuestamente oraban en ese lugar, y dice la Biblia, que y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, ya había gente reunida ahí, y quien eran las que estaban ahí primero, las mujeres, las mujeres, para decir, miren las mujeres, que Dios bendiga a las mujeres hermanos, que Dios las bendiga poderosamente, porque si usted va a un culto, al culto, los niños llegan, pero las mujeres llegan, ahí también, las mujeres son casi las primeras que llegan hermanos, y limpian, y acomodan, y buscan la forma de que aquellas cosas, se vean bonitas, por eso que bendecimos, a las mujeres en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando Pablo y Timoteo salieron, donde estaban ahí hospedados, la Biblia dice que entonces, ya las mujeres estaban reunidas, en ese lugar, una gran oportunidad, para predicar el Evangelio de Jesucristo, Pablo andaba acompañado de Timoteo, Pablo no andaba solo, no podemos andar solos, cuando vamos a llevar algo, vamos a predicar el Evangelio, cuando vamos a llevar el mensaje de Dios, vamos a hablar de alguien, primero del Padre de Belisco, y del Espíritu Santo, y de alguien que nos acompañe, en este caso, Pablo andaba acompañado de Timoteo, cuando lo agarró, y le dijo, tú te vas conmigo en el equipo, ¿verdad? La Biblia dice que son dos mejores que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, si uno va a hacer alguna cosa, que no es conveniente, el otro dice, Pablo no puedes hacerlo, o Pablo le dice a Timoteo, Timoteo no puedes hacer eso, no puedes caminar por aquí, gracias a Dios hermano, por el acompañamiento que Dios nos da, a través de alguien, por lo menos en el caso de los casados, tenemos a nuestra esposa, que siempre debemos andar juntos, siempre sea el momento, y que haya la oportunidad para andar juntos, para la gloria de Dios, y se le llegó el momento a Pablo, para predicar, porque eso fue lo que hizo Pablo, salió corriendo, como dijo nuestro hermano Henry, no se detuvo, a la visión y al mandato de Dios, y empezó a predicar, ahora mientras predicaba, mientras hablaba la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, había una mujer ahí, que adoraba a Dios, una mujer que glorificaba a Dios, una mujer que hacía venta, pues una era una vendedora, hermano esto, hacía muchas ventas, pero adoraba a Dios, y oyendo a Pablo, estaba oyendo a Pablo, y el Señor, abrió el corazón de ella, que para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía, seguramente, están muchos vendedores, ahí, buhoneros, negocios, empresarios, seguramente está en su negocio, ahí en la bodeguita, ahí está escuchando, el taxista, está escuchando, la palabra de Dios, seguramente, algunos estamos acá, y usted ha escuchado, la palabra de Dios, el por qué, porque Dios produce, el querer como el hacer, para que usted ponga, luz 102.1, para que oiga la palabra de Dios, Dios produce, el querer como el hacer, y ponga el canal de la bendición, canal 37, como es luz TV, y usted lo tiene ahí, siendo, aún no siendo creyente, aún no siendo evangélico, por qué, porque es el Espíritu del Señor, que está a través de estos matutinos, y que toma los labios, de estos predicadores, que han hablado, y que seguirán hablando aquí, y el Espíritu de Dios convencerá, y abrirá el corazón suyo, y el mío, y de todos nosotros, para que recibamos, la palabra de Dios, y cuando ese corazón se abre, empiezan a acontecer, bendiciones, tu vida será bendecida, tu familia, tus hijos, tu empresa, tu negocio, y eso fue lo que pasó, con esta mujer, Lidia, una mujer, que bendía púrpura, una mujer, que hacía negocio, el Señor, le abrió el corazón, como está abriendo el corazón suyo, manténgase ese corazón abierto, que hoy, hay muchas bendiciones, para su vida, que Dios me le bendiga, amén, muchas gracias, Pastor Emilio Pérez, que Dios te bendiga, seguimos adelante, y aquí, en estos versículos, que leía el Pastor Emilio, hay una enseñanza muy buena, para los empresarios, la iglesia tenía empresarios, una empresaria, está aquí, una mujer, que vendía, que vendía, aquí dice, púrpura, una mujer, que tenía tremendo negocio, pero aquí hay un testimonio, muy lindo, para los empresarios, es que esta mujer, apartaba un día, para el Señor, el término, domingueros, si aplica, es a aquellos, que tienen, oportunidad, que le haces todos los días, y se congrega solamente el domingo, pero el término dominguero, no se aplica, a un empresario, que siempre está ocupado, y aparte el domingo, para dárselo al Señor, esa es una persona fiel, que está apartando, ese día, para el Señor, y esta mujer, llamada Lidia, apartaba, aquel día, para el Señor, y es una enseñanza, muy linda, porque no todo el, entonces, el día que apartas para el Señor, también te vas a vender, y no te congregas, vas a vender ese día también, ese día, tienes que dejar de vender, hay un día, que tienes que dejar de vender, y sentarte a los pies del Maestro, a escuchar, a orar, a buscar a Dios, no todo es una venta, no todo es una venta, hay que, hermano, hay que apartar, un día, para el Señor, y es, aleluya, aleluya, levante la mano del cielito, vamos a darle la gloria a Dios, 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 no todo es vender, no, Lidia, ese día, es para orar, es para escuchar, la palabra de Dios, verdad, hay gente que se pasa, vende aquí, vende allá, vende y vende y vende y vende, vende Dios mío, no, 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 hay un día, para el matutino, hay un día, para el Señor, y dice que, esta mujer, tremendo testimonio, adoraba a Dios, adoraba a Dios, y estaba oyendo, y el Señor, le abrió el corazón, estaba adorando, y la gente que adora, el Señor, le abre el corazón, pero la gente que no adora, tiene el corazón, bien duro, ven los demás llorando, y se extrañan, ese es porque está llorando, ese es porque está temblando, están endurecidos, no siente nada, hermano, pero la gente que ora, y adora a Dios, el Señor, les abre el corazón, son sensibles a la voz, a las ministraciones del Señor, versículo, versículo 15 y 16, hermano, Giancarlo García, amén, muchas gracias, pastor Alíure, el verso 15 y 16, dice, y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrará en mi casa, y posar, y nos obligó a quedarnos, aconteció, que mientras íbamos, a la oración, nos salió al encuentro, una muchacha, que tenía espíritu, de adivinación, la cual daba gran ganancia, a sus amos, adivinando, no solamente, abrió su corazón, Lidia, para recibir, la palabra de Dios, y alababa al Señor, como decía, nuestro pastor Alíure, sino que le llegó, la bendición, abrió la puerta, de la casa, está la bendición, de abrirle la puerta, a los siervos de Dios, yo creo, que los siervos de Dios, llevamos una bendición, sobre nosotros, el Señor, le dijo a los discípulos, en aquella oportunidad, cuando vayáis, alguna ardea, o paseéis, por alguna ciudad, averiguá, investigá, para ver, si esa casa, sea digna, y si esa casa, sea, es digna, vuestra paz, será, sobre ella, si no, es digna, vuestra paz, se regresará, a vosotros, la primera bendición, que recibe Lidia, es, ser bautizada, hay personas, que preguntan, cuál será, el requisito, si soy, nuevo creyente, para bautizarme, bueno, alababa al Señor, desde antes, de oír la palabra del Señor, ya estaba preparándose, conociendo de Dios, y ese día, que abrió su corazón, bueno, le llegó la bendición, a ella y a su familia, porque aquí, se cumplió ese verso, que dice, cree tú, y tu casa, será salva, y la casa, no solamente, son las cuatro paredes, se refiere a nuestra familia, y el Señor, le dijo, así como ella, dice en el verso, quince, que le dijo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa, y posar, no solamente, es entrar en la casa, sino que nos reciban, hay personas, que de repente, reciben una visita, pero hasta ahí, no vas a entrar, no le dan esa confianza, pero que bueno, cuando nosotros, le damos la confianza, Jesús, en nuestra vida, le damos esa entrega, esa dedicación, y ella le dijo a ellos, posar, el Señor le dijo, a saqueo, hoy es necesario, que yo pose, en tu casa, hoy el Señor, a través de estos matutinos, está entrando, en vuestros hogares, y usted debe hacer, como Lidia, o estamos obligados, por Dios, porque ella le dijo, y nos obligó, a quedarnos, o sea, que ella sentía, la necesidad, y la obligación, de recibir, a estos hombres, de Dios, siéntase usted, alegre, contento, de recibir, la palabra de Dios, a través de estos matutinos, y el verso, número 16, dice, aconteció, que mientras, íbamos a la oración, nos salió al encuentro, una muchacha, que tenía, espíritu de adivinación, la cual daba, gran ganancia, a sus amos, adivinando, luego, luego, de compartir, en el hogar de Lidia, continúan su camino, y caminando, hacia la oración, rumbo a esa, esa búsqueda espiritual, se consiguen, con aquella mujer, que tenía, aquel espíritu, de confusión, se necesita, ser hombre de oración, mujer de oración, para conocer, los espíritus, la Biblia dice, probar los espíritus, si son de Dios, o no, se ha levantado, en este tiempo, un espíritu, de adivinación, pero aquellos, hombres de oración, conocieron, que aquella, no era ninguna profeta, que les había salido, que aquella, no era ninguna mujer, de Dios, cuando yo tenía, 17 años, estaba predicando, en un lugar, y un hombre, se me acercó, se creía profeta, y me dijo, así te dice el Señor, tu esposa, te está haciendo, infiel con otro, yo ni novia, tenía cuando eso, entonces, reprendí, espíritu, de adivinación, fuera, si usted, tiene el espíritu, del Señor, ellos vienen, de aquella visión, con el Espíritu Santo, que les guiaba, y ahora, se consiguen, con esta mujer, falsa, logremos, estar en oración, así como dice, el verso 16, caminando, a la oración, para que podamos, entender, los espíritus, de confusión, y de adivinación, que se han levantado, en este tiempo, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, amén, muchas gracias, hermano, Giancarlo, que Dios te bendiga, hermano, que tremendo, Lidia, obligó a Pablo, y esta gente, a que fuera a su casa, las ovejas, si el pastor, no iba a su casa, obliguelo, como lo obliga, usted tiene que hornear, un pollito, bien bueno, una sopita, de gallina, una ensalada, de aguacate, con tomate, una cachama frita, obliguelo, 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 con la comida, el hermano Henry, está que danza, ella lo obligó, algunos se ponen bravos, porque uno no fue, obliguelo, como lo obliga, de esa forma, hermano, le tenemos preparado, un almuerzo, eso, eso, hizo Lidia, usted tiene que ganarse, el hermano Tello, no requiere, que lo obligue, algunos se van solitos, pero bueno, ella se ganó la bendición, los obligó, que buena palabra, la que estamos viendo, y tenemos que cuidarnos, verdad, que, porque a veces, se mete brujería evangélica, en la iglesia, brujería evangélica, gente que quiere, está adivinando en la iglesia, adivinando, anotan las placas, que están frente al templo, ella que tiene una placa, que está, así si sabe, entonces la gente, el número de cédula, no, el Espíritu Santo, si ministra, el número de cédula, pero no todo el momento, tiene su momento, y no todo profeta, entonces hay que tener cuidado, yo vi una viejita, en una campaña, que siempre estaba, con la cédula, ve cuando saldrá, el número mío, cuando saldrá, mi número, entonces, entonces cuando el predicador, que número diría, que número dijo, no, mi hermano, hay dones de Dios, no estamos diciendo, que no hay don de ciencia, si lo hay, pero hay dones de la esquina, hay dones de, que la gente hermano, está adivinando, están como, como un cuento, que me echa mi papá, de un brujo, de un brujo chimbo, que el hombre, se le perdió el gato, y fue a consultar al brujo, que el gato, se le perdió, y el brujo dice, no, 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 ese gato, no se lo robaron, ese gato, fue que se lo envenenaron, que le dice, no, es que no es un animal, es el gato del carro, hermano, a veces, pasan esas cosas, también en la iglesia, tenemos que cuidarnos, de esos espíritus, de adivinación, hermano, gente que está adivinando, yo vi una vez, uno que le dijo, usted tiene muchos problemas, con su esposo, no, yo no tengo esposo, dijo la mujer, en la campaña, el que va a tener, el que va a tener, entonces, el que va a tener, mucho cuidado con eso, llegamos al versículo, 17 y 18, hermano, David, gloria a Dios, que Dios nos bendiga, dice el 17, está siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres, son siervos, del Dios, altísimo, quienes, anuncian, el camino, de la salvación, y esto, lo hacía, por muchos días, más, desagradando a Pablo, este se volvió, y dijo al espíritu, te mando, en el nombre, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, que salgas de ella, que salgas de ella, vemos, que, lo que hacía, el apóstol Pablo, era predicar, el evangelio, y, dice que, está siguiendo a Pablo, quien está, aquella mujer, adivinadora, este, realmente, dijo la verdad, pero no era, por el espíritu santo, sino que era, a Satanás, metida, en aquella mujer, recuerdo, en la historia, en la, en que el Señor Jesucristo, llegó, a una sinagoga, y, estando en el templo, había un hombre, con espíritu, inmundo, aquel hombre, le dijo al Señor Jesucristo, yo sé quien eres, que eres el hijo de Dios, ha venido para atormentarnos, el Señor Jesucristo, le dijo, cállate, y sal, de aquel hombre, enseguida, el demonio, dejó libre, aquel hombre, así mismo, el apóstol Pablo, inmediatamente, usó aquella palabra, esa autoridad, para echar fuera, aquel espíritu, de adivinación, que tenía aquella mujer, pero vemos, que el apóstol Pablo, era un hombre, que estaba lleno, de oración, venía de hacer oración, venía de recibir, una visión, en la cual, estábamos para todos, aquellos pastores, aquellos evangelistas, en la oración, el Señor Jesucristo, dijo, orá y velá, para que no entren en tentación, orá para que puedas, echar fuera a los demonios, ayuná, porque este género, no sale, si no es con oración, y ayuno, es vencer entonces, de meternos en la oración, para echar toda clase de demonios, sea adivinación, sea lo que sea, pero el Señor Jesucristo, somos más que vencedores, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, muchas gracias hermano, que Dios te bendiga, y una de las cosas, que uno puede discernir allí, es que este espíritu, como que, buscaba levantar el ego, de Pablo, y de Silas, buscaba levantar el ego, y a veces hay demonios, que tratan de levantar tu ego, de ensalzarte, para que caigas entonces, en humillación, porque todo aquel, que se enaltece, es humillado, versículo 19, y 20, hermano, Martín Guerra, amén, Dios les bendiga, dice el verso 19, pero viendo sus amos, que había salido, la esperanza, de su ganancia, prendieron a Pablo, y a Silas, y lo trajeron, al foro, ante las autoridades, y presentándolos, a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan, nuestra, ciudad, vemos, que Satanás, que el Señor, lo reprenda, siempre, siempre, va a estar molesto, contra la iglesia del Señor, siempre, se va a levantar, contra un hombre, o contra una mujer, que esté haciendo, la voluntad, de nuestro padre, que es ir, y predicar el evangelio, y declararle, sanidad, liberación, a las personas, que están cautivas, por el diablo, y en esta mañana, vemos, lo que está pasando, con estos dos hombres, por solamente, decirle a este espíritu, de adivinación, fuera de aquella mujer, que lo tenía atormentada, unas personas, se estaban, adinerando, con aquella mujer, vemos el interés, de muchas personas, no importando, la situación, la cual esté viviendo, la persona, no importando, como esté viviendo, aquella persona, atormentada, por un demonio, pero ellos, lo único, que les interesa, es la ganancia, de dinero, muchas personas, niegan, que Jesucristo, es real, porque no les interesa, que la gente, sepa, que Jesucristo, es real, muchas personas, saben la verdad, y dicen, que es mentira, no les importa, que la gente, crean, a la palabra de Dios, cuantas personas, le dicen a la gente, que no lean la Biblia, porque si leen, la palabra de Dios, se volverán locos, loco está la persona, que no lee la Biblia, loco está aquella persona, que no deja, que esta palabra, llegue a su corazón, mira lo que está haciendo, estos dos hombres de Dios, llenos del poder del Señor, hacen que aquella mujer, quede libre totalmente, pero otros se molestan, se molestaron como aquellos, que cuando el Señor, libertó a aquel hombre, que tenía, muchas legiones, demonios, y se molestaron a aquella gente, por aquellos cerdos, que se perdieron, en estos, en estos últimos tiempos, que estamos viviendo, muchas personas, están molestas, por lo que el Señor, está haciendo, el Señor, está libertando cautivos, el Señor, está levantando, jóvenes llenos de drogas, el Señor, está levantando, las prostitutas, el Señor, está levantando, los matrimonios, que están destruidos, la gente se molesta, la gente dice, que está pasando, con aquella gente, aquel no era el drogadicto, y mira ahora, está hablando, de Jesucristo, déjame decirte, que hay oportunidad, para aquellas personas, las cuales, están viviendo, como esta mujer, que está atormentada, en estos, en estos últimos días, estamos viendo, como muchas personas, están siendo atormentadas, por demonios, hermano mío, atormentadas, porque, en esta, hace como dos, tres días, fuimos a una casa, de un jovencito, y fuimos a orar, por aquella casa, porque él dice, que no podía dormir, no podía estar tranquilo, porque veía sombra, veía, y nosotros sabemos, que es Satanás, que está invadiendo, los hogares, para que la gente, no tenga paz, pero Jesucristo, vino a dar, vino a dar paz, y esto es lo que te presentamos, en esta mañana, leemos esta escritura, para que entiendas, que todo lo que está escrito, es realidad, y te presentamos, a un Cristo verdadero, a un Cristo lleno de gloria, a un Cristo, que le dijo a la muerte, muerte, donde está tu aguijón, oh sepulcro, donde está tu victoria, he vencido, y también nos dice a nosotros, que él ya ha vencido al mundo, que nosotros, también tenemos que decir, a las personas, que hay oportunidad, como hubo para nosotros, así, estamos nosotros, en estos bellos matutinos, que el Señor me les bendiga, amén, muchas gracias hermano Martín, que Dios te bendiga, llegamos a los versículos, 21 y 22, nuestro hermano, José David, el pastor, anciano, José David, continuamos, dice el verso 21, y enseñaban costumbres, que no nos es lícito, recibir, ni hacer, pues somos romanos, la enseñanza, había producido, cierto alboroto, en la vida de estas personas, parece ser, que la enseñanza, de la palabra de Dios, impacta, a las vidas, de los que no son creyentes, y en vista de todo esto, aquella gente, se dieron cuenta, de que el apóstol Pablo, Pablo, no estaba, hablando, acerca de lo que a ellos, le era lícito, sino lo que, lo que ellos, no podían ver, era la bendición, que Dios estaba trayendo, a través del apóstol Pablo, la enseñanza, de la palabra de Dios, conforme, a la escritura, va a impactar, a las personas, y los que no están, de acuerdo con eso, no lo van a ver bien, y dice la escritura, algo importante, que el hombre natural, no percibe, las cosas, que son del espíritu de Dios, porque para él, son locuras, porque, y no las puede entender, porque se han de discernir, espiritualmente, cuando una persona, no percibe, las cosas de Dios, es porque, no es espiritual, y, y lo que, yo considero, a través, de lo que venimos, estudiando, es que, la enseñanza, que impartían ellos, no era cualquier enseñanza, no era algo rutinario, no era algo fastidioso, sino que, era una palabra revelada, era una palabra, que llegaba, al corazón, de la gente, eso era lo que, los movía, por dentro, eso era lo que, los impactaba, por dentro, cuando esa palabra, llegaba, y estremecía, el corazón, de las personas, así como, Lidia fue estremecida, así como, fue cambiado, el corazón, de aquella mujer adivina, de ese mismo modo, quizás, otros más, que no se mencionan aquí, fueron transformados, por esa enseñanza, y esta gente, les molestó, esta gente, no les gustó, porque ellos, sacaban, este provecho, de lo que, se venía haciendo, ellos no, estaban de acuerdo, porque, todas sus fuentes, todas sus ganancias, se iban a ir, por el suelo, iban a quedar, sin nada, y por esa razón, levantaron, una calumnia, en contra, del apóstol Pablo, y de Silas, dice el versículo 22, y se agolpó, el pueblo, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles, las ropas, ordenaron, azotarles, con vara, aquí vemos, el sufrimiento, del apóstol Pablo, y de Silas, porque, aquí, ellos, fueron desnudados, ellos, le quitaron la ropa, y, aparte de eso, le apresaron, y le metieron, en la cárcel, de más adentro, y, aparte de todo eso, dice que, lo golpearon, los maltrataron, fuertemente, sin embargo, todo aquel sufrimiento, puede despertar, las dudas, de muchas personas, porque quizás, algunos pueden decir, pero bueno, no son ministros, de Cristo, no son ministros, del Señor, no vienen haciendo, una obra, y por qué razón, son azotados, por qué tienen que sufrir, es que los ministros, de Dios, sufrimos, penurias, sufrimos cosas, indiferencias, de muchas personas, por amor, al Señor, Jesucristo, ellos, fueron maltratados, fueron golpeados, pero eso, no les quitaba, de que ellos, no siguieran siendo ministros, seguían siendo ministros, del Señor, seguían sirviéndole a Dios, porque, daban un ejemplo, de que ellos, no eran revoltosos, no eran alborotadores, sino que, sencillamente, enseñaban, acerca de Jesucristo, y por causa de eso, estaban padeciendo, persecución, estaban pasando, por esta serie, de situaciones difíciles, que el Señor, les bendiga. Amén, muchas gracias, Pastor Anciano, José David, que Dios, te bendiga, ya estamos, en la recta final, digamos, de esta primera enseñanza, versículos, 23 y 24, hermano, Daniel, Egaña. Dice la palabra, del Señor, así, después de haberlos azotado, mucho, los echaron en la cárcel, mandando, al carcelero, que los guardarse, con seguridad, y el cual, recibido este mandato, lo metió, en la, en el calabozo, de más adentro, y le aseguró, los pies, en el cepo. Bien, amados hermanos, eh, que era lo que hacían, los apóstoles, que era lo que, era el mal, que estaban haciendo, que merecieran ser azotados, y puestos en la cárcel, lo que ellos hacían, como dice, el pastor, anciano, estaban enseñando, la palabra del Señor, estaban orando, por los enfermos, para que los enfermos, fueran sanados, estaban trayendo, el reino, del, del Señor, a los pueblos cautivos, por el pecado, para que ellos pudieran lograr, alcanzar la libertad, en el Señor, por esta causa, amados hermanos, ellos fueron azotados, hay gente, que no le va a gustar, el evangelio, hay gente, que no le gusta, eh, la palabra del Señor, hay gente, que se va a oponer, pero lo más importante, para nosotros, en nuestra enseñanza, que no importa, que la gente se oponga, no importa, que la gente diga, lo que quiera decir, nosotros tenemos, que cumplirle el Señor, dijo Pedro, jugá entre vosotros, y el lícito, obedecer a Dios, ante que los hombres, nosotros obedecemos a Dios, pero podemos aprender, la manera, y la forma, como se estableció, la palabra del Señor, en aquellos tiempos, amados hermanos, maltrato físico, de los apóstoles, de los ministros, esto nos enseña, amados hermanos, y no, podemos echar un vistazo, a la iglesia, de hoy en día, que, le cuesta, buscar a Dios, le cuesta, ir al culto, amados hermanos, hay que invitarlos, hay que llevarlos, en un carro, con aire acondicionado, hay que ofrecerles, cosas, para que se puedan, congregar, pero en aquellos tiempos, no era así, amados hermanos, la palabra del Señor, se extendió, a base de lucha, de pruebas, de dificultades, pero ellos cumplían, con el Señor, amados hermanos, el Señor, hablando, fue de esto, de las persecuciones, que iban a venir, el dijo, bienaventurados, los que padecen persecución, por causa de la justicia, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde, aleluya, gracias hermano Daniel, que Dios les bendiga, llegamos al final, nos quedan dos minutos, dos minutos, hermana Luz Marina, zúmbale el verso 25, gloria al Señor, Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos, y bueno, que Dios bendiga a todos los televidentes, bueno, dice acá, en el 25, dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos, a Dios, y los presos, los oía, es muy importante, vemos allí, a Pablo y a Sila, allí metido, allí lo dentro, allá, y presos allí, terriblemente, prestados allí, pero la gloria de Dios, estaba con ellos, donde ellos estaban, allí, ellos nos intermedieron, y a la medianoche, se pusieron de acuerdo, es muy importante, que dos nos pongamos de acuerdo, para aclamar a Dios, para darle la alabanza a Dios, y también vemos ahí, que aquellos que estaban ahí, y los vecinos de ellos, lo estaban oyendo, estaban oyendo, esa alabanza grande, que le estaban dando a Dios, entonces, es muy importante, a través de la alabanza, la alabanza, es una honra, allí en medio de la alabanza, habita mi Nazareno, la alabanza es una honra, Pablo y Sila, estaban en presos, estaban en prueba, pero estaban honrando, al nombre de Dios, y vemos más adelante, como la gloria de Dios, fue manifestada, así que tú, en donde tú estés, en donde, algún amigo, alguna amiga, o pastor, o hermano, o hermana, si estás pasando por algún problema, no te preocupes, cante alabanza a Dios, en el Salmo 95, 2, dice allí, grandemente, dice, llegué, lleguémonos ante su presencia, con alabanza, aclarémosle, con cántico, y ahí está la victoria, ahí vemos, que el Señor, se va a glorificar, grandemente, y entonces, en medio de la alabanza, en medio de la prueba, alaba a Dios, vemos allí, que Sila y Pablo, nos intimidaron, aunque estaban pasando, por aquel problema fuerte, atribulado, grandemente, pero la gloria de Dios, estaba allí con ellos, igual como está hoy en día, con el Selitio, con los, para la gloria, y la honra del Señor, alabemos a Dios, Dios es grande, que Dios le bendiga, hermana, que himno cantaría Pablo y Sila, no sabemos, quizás, yo quiero trabajar, para el Señor, como que el asunto, o Cristo rompe las cadenas, o quizás, dieron el grito de guerra, ¡bien! ¡Glórico! 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 ¡Glórico!